Bueno, pues mis queridos vecinos y todos aquellos que a través de internet o a través de Youtube me puedan ver y escuchar, es difícil dar un mensaje de Navidad en los tiempos en que estamos viviendo. Me lo estaba planteando y lo estaba diciendo, es muy difícil. En unos tiempos en los que el mensaje de este niño que tengo aquí en la cuna parece que como si se sirviera solamente para cantar villancicos, pero es algo mucho más serio. El mensaje de Navidad, el mensaje del niño Dios, que siendo Dios se hace presente, se hace persona, hombre, para convivir con nosotros y convivir de una manera muy determinada es muy difícil. En un mundo en el que la gente pues parece que ha perdido el rumbo, hablar de Jesús, hablar de la Natividad, pienso que sigue siendo importante y por eso es por lo que me atrevo, por eso es por lo que me lanzo a deciros una palabra, como decía el profeta, una palabra de consuelo, si es que valga mis palabras y que sirven para algo mis palabras, pero una palabra de consuelo a un mundo en el que todavía, como un poquito antes de empezar esta entrevista, estábamos hablando, todavía hay gente con mucha generosidad, con muy buen corazón, con una solidaridad inmedible. La hay. Y la hay en nuestro pueblo. Y por eso quiero recalcarlo, porque a pesar de todas las dificultades, a ver si los grandes de este mundo, como decía en el segundo de la plaza, se dan cuenta y se les enternece ese corazón de piedra que tienen muchas veces. Y se acuerdan que hay muchas personas, muchas familias, muchos hombres y mujeres que viven la soledad, que viven la pobreza, que viven el desamparo, que viven el desarraigo. Pero este que está aquí en la cuna, Jesús de Nazaret, viene a darnos una respuesta. Pero una respuesta que no es una varita mágica, no. Una respuesta que es trazar un camino. Y nosotros, si tenemos lo que tenemos que tener, seguir ese camino. Por eso no nos defraudará nunca. Por eso Él seguirá siempre ahí presente. Y por eso Él seguirá siempre a nuestro lado, llamándonos, invitándonos. Como en aquel tiempo de Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Te has preocupado por tu hermano? Y vuelvo a decir lo que decía al principio. Gracias a Dios, estamos hablando en un pueblo donde la gente está muy sensibilizada, donde la gente siente el dolor. Y precisamente por eso las instituciones, como yo lo decía con esa hermosa frase, que yo creo que es muy bonita, muy hermosa, la del cirineo, esos cirineos humildes, anónimos, que hay por todas partes escondidos en nuestro pueblo, pero que están dando una respuesta. Vulgalmente se dice una bofeta sin manos, pero vamos a decir una respuesta. Una respuesta al mundo entero. Una respuesta de luz, de solidaridad, una respuesta de compromiso, de generosidad. Esto que tengo, lo voy a compartir con otros, porque así se construye nuestro mundo. Esto que tengo, lo voy a compartir porque creo en este que está aquí en la cuna, pobre. Y porque ese es el camino que nos traza, el de la pobreza. Pero el de la pobreza, que significa necesitar los unos de los otros, frente a un egoísmo atroz, frente a un despilfarro indecente en muchas ocasiones, frente a tantas y tantas cosas que nos impiden acercarnos a Jesús. Por eso sigue siendo válido el Jesús de Nazaret. Por eso sigue siendo válido dar un mensaje de Navidad. Ante nuestro pueblo, ante nuestra sociedad, ante nuestro mundo, Jesús sigue llamando, sigue invitando, sigue diciéndonos, he nacido por vosotros y para vosotros. Que paséis unas felices fiestas. Que el Señor realmente ilumine como esta vela vuestros corazones. Que Jesús de Nazaret sea el norte, el centro, el rumbo por el que tenemos que marchar, por el que tenemos que seguir. El que nos tiene que guiar hasta el final de nuestras vidas. Jesús de Nazaret sigue siendo válido. Jesús de Nazaret sigue siendo la respuesta que necesitamos ante un mundo de encantadores de serpientes. Feliz Navidad para todos. Por favor, os lo deseo. Que seáis muy felices. Que realmente vuestra felicidad, como decía el apóstol, no esté en jaracandas ni en ni en cosas estrepitosas y superficiales, sino que esté en la convivencia, en el respeto a la dignidad de las personas, en el respeto a las mismas personas, en en valorarnos los unos a los otros y en sentir la alegría de estar juntos y construir juntos un mundo mejor, más honrado, más justo, más decente. Feliz Navidad. Feliz Navidad.